En este caso con Pedro Ferreira, y en estos chats se revela cómo el presidente conocía todas las, digamos, las dudas que tenía Pedro Ferreira respecto al acta bilateral y las propuestas que había hecho Pedro Ferreira para compensar lo que podía ser una suba en los costos de la ANDE. Este es un chat del 8 de junio. Disculpe que lo moleste, presidente, le dice Pedro Ferreira al presidente de la República. Hablé ayer y antes de ayer muy preocupado con el canciller. Lo acordado por escrito con Brasil puede implicar un incremento notorio en los costos. Nos dijeron que se acordó 12%, para el cual calculamos 200 millones en tres años. Pero en otro artículo se le agrega otro 6%, con lo cual crece a 341 millones. Ello necesariamente provocaría una suba tarifaria. El acta se firmó el 24 de mayo y recordemos que Pedro Ferreira en varias ocasiones dijo que tuvo conocimiento recién una semana y media después, gracias a un documento que le envían los brasileros de Electrobras. Sí, señor. Y aquí habla de los 200 millones de dólares que se dan con el crecimiento normal que pedía Brasil y que logró la Cancillería, más una cláusula gatillo que es el 6% que está en el acta y que Brasil insiste en que se debe cumplir. No el 12% que logró Cancillería, sino 6% más cada año, lo cual lleva a 341 millones de dólares el sobrecosto que tendría la ANDE con un impacto directo en la tarifa de la energía eléctrica. Sigue diciendo, Cuando los brasileros en la mesa técnica hacen una lectura textual, no conforme a lo que el viceministro manifiesta que acordó. Este grave problema alerté al Canciller y al embajador inmediatamente que leímos el texto. Para poder explicarle, le propuse el jueves al Canciller visitarlo conjuntamente antes de mi viaje a España esta tarde. Pero hasta ahora, dice el mensaje, vamos al siguiente. Pero hasta ahora no se dio. Y me preocupa, pues hay reunión el martes, secoy, y nuestros técnicos no podrán revertir el tema sin que los técnicos del lado brasilero reciban una instrucción. ¿Qué sigue diciendo Fito? Los consejeros de Itaipú estuvieron cuando el jueves le alerté en Cancillería lo que había que hacer. No pude confirmar que se haya realizado la gestión suficiente. Primer elemento es que ya respecto al sobrecosto, que después todos fingieron demencia, diciendo, no, ¿de dónde sacan ese cálculo? Claro. Eso lo advirtió el propio Ferreira al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Correctísimo. Y van a ver ustedes cómo se insistía, a pesar de esta advertencia, en la firma de este acuerdo bilateral. Sigamos. Nuestro consumo siempre sube, en promedio 7% al año. Topeado a 6%, más los 12% ya incrementados, da 18% de crecimiento compuesto. Sí, porque era una progresión la que planteaba Brasil, lo que planteaba Electrobras, que nos hacía crecer cada año más. Esto va al 4 de julio, dice, no me gusta como algunos quieren que ande a suma lo que otros firmaron sin siquiera participar. La reunión del 4 de julio que se hizo en Brasilia fue definitiva, porque en ese momento Pedro Ferreira dice, ningún funcionario de la ANDE tuvo conocimiento del contenido del acta ante sus pares brasileños, y esto prácticamente genera que explote la bomba en cuanto a las relaciones de Paraguay y Brasil. Y además de eso, el ingeniero Pedro Ferreira, entiendo que a quien hace referencia con estos mensajes, es al ingeniero Tillería, el director técnico de Itaipú y Nacional, que sí participó de esas negociaciones, y por eso dice, no me gusta como algunos quieren que ANDE a suma lo que otros firmaron, sin siquiera participar. La ANDE. La ANDE. Exacto. Claro, y quién participó técnicamente de esa reunión, el ingeniero Tillería, y participó también del ingeniero Alcide Jiménez. Exacto, asesor técnico de la Cancillería. ¿Qué le dice al presidente? Y eso le responde el presidente de la República, el 4 de julio, el día que explota la crisis. Tenemos que pasar esta crisis, dice el presidente Mario Addo, y que Itaipú financie lo que ANDE necesite. Hay que pasar esto, y después vemos, hacelo con sabiduría. Estamos en momentos difíciles, y ojo con este mensaje. Ojo, Brasil congeló relaciones con nosotros por no cumplir lo que firmamos. Se refiere, no, quédate ahí por favor, quédate por favor ahí. Se refiere al acta bilateral del 24 de mayo, en la cual Paraguay negoció condiciones desfavorables, y que se negaba a traslucir en un contrato Pedro Ferreira de la ANDE. Sí. Entonces, el presidente aquí admite que Brasil estaba presionando para que se cumplan esas condiciones desfavorables a Paraguay. Y decía que financia Itaipú, y después vemos. Pero no se conseguía la financiación de Itaipú, porque justamente la financiación de Itaipú era el punto 6, el punto 7, el punto 5, el punto 4, las compensaciones que pedía la ANDE, para que Itaipú financie lo que iba a impactar en nuestra tarifa. Y hasta este momento Brasil seguía sin pagar un monto multimillonario que debía pagar por Itaipú binacional. Así mismo. Sigamos con los mensajes. Lo que firmamos, tenemos en marcha la construcción de las dos líneas. Hay mucho por hacer. Hay que destrabar esto, le dice el presidente de la República, ya presionando a Pedro Ferreira para que se firme este acuerdo. Y Pedro Ferreira le dice, lo que hoy pidieron es 18% de crecimiento anual. Ojo con esto. La Cancillería y todos los miembros del Poder Ejecutivo vinieron diciendo, Cancillería consiguió menos de lo que exigía Brasil. Cancillería consiguió 12% de aumento de potencia anual, cuando Brasil pedía 15%. Y es una mentira. Claro, porque los 12 venían atados a 6% más. Te daba 6% más. Y esto lo advierte Pedro Ferreira. Y dice Pedro Ferreira, imposible fue. Seríamos quemados públicamente todos. Hablé con el Canciller. Y el presidente de la República le responde a Pedro Ferreira, necesitamos una salida. Tenemos que colaborar. No nos podemos quedar así. Y le responde Pedro Ferreira, a usted y al Canciller le dijeron que era 12%. ¿Quién les dijo eso? Hugo Zaguer probablemente. Sánchez Tillería probablemente. Quienes participaron de esa reunión. Claro, al CIDE Jiménez probablemente. El propio José Alberto Alderete. Probablemente. Que estaba en esa reunión también. Exacto. Le dijeron 12%. Hoy, frente a los brasileños, concuerdan que es 18% si crecemos 6%. ¿Te acuerdas los audios del 4 de julio de la reunión en Brasilia? Sí. En los que el propio Alcides Jiménez pone en duda esta cláusula gatillo porque Paraguay tenía una interpretación de que su crecimiento del 12% anual ya tenía incluido esos 6% de la cláusula gatillo y Brasil decía, no. Más 12, 6. En ese momento, ante la presión que se tenía por el lado de Brasil, que efectivamente, como dice Pedro Ferreira, estaba extorsionando a nuestro país dentro de un escenario de presión, le dice Pedro Ferreira al presidente de la República, no podremos sostener sin suba de tarifa. Y ya le había dicho cuál era la proporción de lo que iba a subir eventualmente. A lo que el presidente le responde, Pedro, tenemos que solucionar. Y Pedro Ferreira, con muy buen tino, le dice al presidente de la República, ¿quién va a explicar lo acordado con Brasilia? Porque eran términos desfavorables para nuestro país. Era una negociación mala para nuestro país. Entonces, ¿quién va a salir a dar la cara para explicar que hicimos una mala negociación que Andes va a pagar su energía más cara y que no va a tener ninguna compensación de Brasil en esta negociación? A lo que el presidente le dice a esta pregunta, ¿quién va a explicar lo acordado en Brasilia? Te pido, y vemos cómo, tenemos que solucionar, te pido, y vemos cómo cubrimos y reabrimos el debate cuando sea necesario. O sea, firma, Pedro. Y después debatimos. Sí. Y vemos cómo solucionamos. Hacemos todo lo posible. Dice Pedro. Pero si cerramos el 18%, nos van a quemar. Este año no hay nada, dice Mario Abdo Benítez. ¿Por qué? Porque lo que se logró en esa negociación es que en el 2019 no haya un aumento en la contratación de potencia, sino que vaya a partir del 2020. Porque la Andes decía, yo no puedo contratar más potencia cuando ya pasó la mitad del año. No me pidas retroactivo de este aumento Brasil. Vamos a hacer un aumento a partir del 2020. Si manejamos nosotros... No, y ahí le dice, nadie va a mirar solo este año, le dice Pedro Ferreira. A lo que él dice, no hay nada. Si manejamos nosotros y vemos alternativas, vamos a tener fuerza. El ingeniero Pedro Ferreira le vuelvo a decir al presidente de la República, le quisiera mostrar los números y nuestro análisis. La prueba de que es claramente inconveniente el acuerdo es que quieren que lo mantengamos secreto. Ojo, ojo con este mensaje. La prueba de que es claramente inconveniente el acuerdo es que quiere que lo mantengamos secreto. ¿Y a quién se refiere Pedro Ferreira? Y le advierte al presidente, ¿Quieren que mantengamos el acuerdo secreto? A Brasil y a los que participaron por Paraguay de esa reunión. Al ingeniero Tillería, a Hugo Zaguier Caballero. Y mirá esta pregunta de Pedro Ferreira. ¿Por qué los que firmaron y dieron el acta no salen a defenderlo públicamente? Cuando esto reviente, el canciller y yo tendremos que sacar la cara. Nadie más va a explicar. Porque el canciller no participó de la reunión. Claro, y aquí está advirtiendo Pedro Ferreira. Aquí alguien negoció esto y quiere que nosotros demos la cara. Y cuando esto reviente, usted, el canciller y yo tendremos que sacar la cara como diciendo, ni usted, ni el canciller, ni yo, Pedro Ferreira, negociamos mal. Fueron otros los que negociaron mal o negociaron a favor de sus intereses particulares y por eso quieren que se mantenga secreto. Pero va a explotar en algún momento, dice Pedro Ferreira. Claro, el escenario que aparentemente se plantea a partir de aquí, Fito, es una evidencia de que todo ya se había avanzado con las altas partes. Cuando al presidente le cuentan todo lo que se había avanzado, ya era imposible prácticamente retroceder. Ya era imposible. Porque Paraguay ya tenía una presión de Brasil para cumplir con lo que se había firmado y no se estaba cumpliendo porque Ande no firmaba el acuerdo. Sí. Y la única forma de hacer efectivo el acuerdo entre las altas partes según marca el Tratado de Itaipú es a través de la adenia o el parecer de la Ande. Exacto. Si no hay parecer de la Ande, el acuerdo no puede ejecutarse porque así lo estipula el tratado. Por eso Pedro Ferreira trata de dar algunas salidas e incluso plantea que se negocie su cabeza. Ojo, dice, somos los tres a quienes se nos dijo que era 12% y se iba a compensar con 200 millones de dólares de Itaipú. Ojo con este punto. ¿Por qué? Porque si se compensaban esos 200 millones de dólares en un acuerdo escrito no pasaba nada. No había aumento de tarifa. Y finalmente, le explica otra vez Pedro Ferreira, es 18%, no 12 y nadie muestra dónde están los 341 millones de dólares que puede salirnos esto, el sobrecosto que iba a tener la Ande. Y le dice, sigue diciendo Pedro Ferreira, estamos elaborando un plan B pero no saldrá tiempo para evitar un escrache público a nosotros tres. El presidente le responde, no es definitivo, Pedro. Hay muchas cosas por delante. Nosotros también vamos a tener herramientas más adelante que hoy no tenemos, que estamos empezando a trabajar. Si llegamos sin opciones, nos sentamos a hablar cuando nos perjudique. Y le dice Pedro Ferreira, ¿y cómo vamos a explicar que teniendo todos los instrumentos jurídicos y técnicos se fueron a firmar un aumento de contratación?